Hoy vi llave, no, no me voy a hacer corto de mamá la llave Los senavolcano ya la vendieron Ya se están yendo, si No huevón, no se que vamos a hacer porque yo llegando a Arequipa Tengo que mudarme huevón, entonces no se como hacer un Va a tener que ser todo así, fácil, ese mismo día Solo instalar ARC y PLAN huevón Cuando vuelven, hoy día, hoy día no vamos El Luminium, no pudo ir huevón, no pudo ir este No pudo ir Dariga a traer Luminium Porque nuestro vuelo se atrasó Ya pero y la llave, no hablen de la llave Me siento triste Lo único que Lo único que no La llave está allá, pero Terrible chisme Terrible chisme de la llave, nomás voy a decir Terrible lo que pasó Con la llave, loco, terrible lo que pasó Con la llave, hermano, terrible Bueno, todavía fue, levanta la llave Terrible dónde estaba la llave, hermano, estaba en tu foto